A Caviagüe, porque hay una muy buena propuesta que tiene nuestra amiga Gabriela Jatón. Sí, bueno, unas cabañas espectaculares, para cuando vayamos a Caviagüe, ahí en la Patagonia Argentina, en la provincia del Neuquén. Sí, sí. Laderas blancas, así se llaman, unas cabañas completamente equipadas, espectaculares, muy cerquitas del lago también, ahí para disfrutar todo el entorno. ¿Sabés lo que más me gusta? ¿Qué te gusta? Están atendidas por sus dueños, además de estar equipadas, que son un lujo, que van a poder entrar en la página web, que es www.laderas-blancas-caviagüe.businesssite, ahí las pueden encontrar, me encanta porque está atendido por sus dueños y eso tiene como un agregado, un plus. En las redes sociales los encontrás como Laderas Blancas, hay un teléfono que te podés contactar, que es el 299-539-8757. Nos vamos para la provincia del Neuquén, a un lugar divino, a un lugar divino, te va a encantar, con un evento que a vos y a mí nos gusta mucho y estoy segura que muchos de los oyentes también. Nos vamos para Kaviagüe, porque se va a hacer el 15, el 16 y el 17 de octubre, Respira Kaviagüe. Es un evento que está muy relacionado justamente con la espiritualidad, hay jornadas de piedra, digamos para saber mucho sobre el mundo mágico de las piedras, sobre saumerios y limpiezas energéticas, bueno un montón de cosas. Para hablar un poco más de este tema, sobre este evento y además de cómo se preparan para la temporada y todo lo demás, la llamamos a Sofía D'Amato, que es la directora de turismo de Kaviagüe. Hola Sofía, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Cómo andan por ahí? Muy bien, muy bien, bueno, gracias por tu tiempo. Bueno, comentanos. Gracias a ustedes por siempre ponerse en contacto para difundir las actividades locales. Claro que sí. Ya con la presentación de Gabriela nos dieron mucha gana de ir y ponernos en modo relajación. Sí, la verdad es que estamos muy contentos, es el primer evento que vamos a poder hacer después de la situación de pandemia, así que bueno, estamos expectantes a ver cómo sale el Respira Kaviagüe. La fecha es para mediados de octubre, ¿no? Para el 15, 16 y 17 de octubre. Pero más o menos, ¿de qué se trata el evento? Bueno, es un evento holístico que trata de terapias complementarias. El objetivo es distintos talleres, distintas charlas que buscan darnos herramientas para nuestro bienestar físico y espiritual. Y bueno, aprovechando el contacto con la naturaleza y el paisaje que tenemos aquí en Kaviagua, Copau. Claro, divino también. El paisaje, ¿no? El entorno es ideal también para un lugar así. ¿Cómo son las inscripciones quienes tengan interés de ir? Bueno, en realidad es un evento de entrada libre y gratuita. Cada actividad se va a realizar en un horario específico. Los horarios son a las 15, a las 18 horas, el primer día, que es el viernes 15, después el segundo día a las 10, a las 15 y a las 18 y el último día a las 10 y a las 15 horas. Si bien no se va a realizar una inscripción previa, se va a estar trabajando con un aforo producto de las restricciones sanitarias que tenemos a nivel del país por la pandemia. Así que lo que sugerimos es que quienes estén interesados se acerquen un ratito antes de cada taller para no perderse la posibilidad de participar. Claro, claro. No, totalmente. Y además el lugar te da un contexto, ¿no? Hay una energía ahí también en Neuquén. Yo no sé llamarla, la energía mapuche, no sé cómo, pero hay una energía que es realmente muy interesante para descubrir. Sí, es una localidad que tiene una energía muy particular. Quienes conocen y quienes visitan la localidad la descubren y por parte, bueno, como vos decís, del tema de la comunidad mapuche, hemos logrado incorporar a la comunidad que nos va a estar transmitiendo sus conocimientos y sus saberes. Y eso es muy importante. El taller se va a realizar el día 17 a las 15 horas. Lo va a realizar gente de la comunidad mapuche, que es Juan Juvencio Michahín. Así que la verdad estamos muy contentos de poder contar con ellos. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, con el pretexto de hacer este Respira Caibiahue, vamos a ir, nos vamos a quedar unos cuantos días. ¿Y cuáles son las otras actividades que podemos hacer ahí en la zona? Bueno, la realidad es que esta es una localidad ideal para las actividades de trekking y de caminata. Tenemos cascadas, tenemos saltos, tenemos la posibilidad de disfrutar, de conocer lugares únicos que tienen un contenido volcánico, geoturístico muy importante. Sí. Así que la verdad es que hay muchas actividades para hacer, sobre todo para aquellos que disfrutan de caminar en la montaña. Claro. ¿Tienen nieve todavía? Tenemos nieve en lo que es la zona de alta montaña, no en la villa. Las temperaturas están un poquito elevadas, así que ya no hay más nieve en la villa. Pero sí, si nos desplazamos hacia lo que es la zona de montaña, sí vamos a descubrir algunos manchones de nieve. El día primero de octubre por la noche estuvo nevando, así que bueno, eso cubrió un poquito más las montañas que están alrededor de la localidad. Claro. Bueno, entonces es como más favorable para hacer esto que vos decías, los trekking y todo eso, ¿no? Sí, sí, la verdad es que queda ideal para poder disfrutar de esas últimas vistas a la nieve. Qué bueno. Y decime, ¿los recorridos son autoguiados? ¿Hay que contratar un guía? ¿Qué nivel de dificultad tienen? Bueno, siempre depende, digamos, de las condiciones físicas de cada uno de nosotros. Hay actividades que uno puede recorrer por su cuenta. Las cascadas del agrio, la cascada escondida, la laguna escondida y el puente de piedras son senderos que uno puede recorrer de forma autoguiada. Y después hay otros, por ejemplo, la visita al volcán Copahue, es únicamente a través de la contratación de agencia de turismo o de un guía habilitado. Recordemos que, bueno, se trata de un volcán activo al cual se visita, así que siempre es importante ir con, para alguien que conozca la zona, que cumpla con los requisitos de habilitación y que nos dé las herramientas para poder disfrutar del paseo. Si voy para tus pagos, ¿qué es lo que no puedo dejar de probar, de comer, esto que es tradicional de esta zona? Bueno, en la localidad se han desarrollado tres cervecerías artesanales, que la verdad es que son una opción cada día más elegida y eso está muy bueno. Así que sí o sí hay que probar las cervezas artesanales que se elaboran en Caviagua y Copahue. Y la verdad es que la gastronomía es muy amplia. Tenemos desde parrillas hasta pizzerías, maristerías, bar de tapas. La verdad es que es súper amplia y se adapta a los diferentes bolsillos y eso es muy importante. Y bueno, ya pronto vamos a comenzar con la zona de, perdón, la temporada de verano, con los chivitos de la zona. ¡Ah, ya! Es algo muy tradicional, sí. ¡Qué cosa! Me gusta, me gusta. Es muy rico, muy rico. Y bueno, por supuesto los productos de trucha, que también son de la zona. Claro, claro, el tema de la trucha. Y la trucha, ¿tiene algún plato especial? Porque en algún lugar hemos también conocido los ravioles de trucha, ¿te acordás? ¿Ustedes tienen algún plato especial ahí, trabajado con la trucha? Bueno, en realidad se elaboran a veces con salsa de piñones, que el piñón es un elemento muy distintivo, es el fruto de la araucaria. Así que se aprovecha muchísimo para la gastronomía, para acompañar todo tipo de platos. Así que es una de las especialidades. Bueno, ya está, yo compré en ese orden, ¿eh? Y unas peritas a un vino. Claro, también. También. Ahí vienen como locos. Bueno, Gaby, perdón. Sofí, y decime, como para terminar, ¿cuál es tu lugarcito ahí en Cabiahue, o quizás cerca del volcán, ahí en Copahue, que a lo mejor no es lo más difundido, no es lo que figura en las redes sociales, pero es ese lugar que vos elegís para cuando tenés un rato de tiempo? Bueno, la verdad es que hay muchos lugares muy lindos para recorrer. Una de las cosas que a mí más me gusta es las playitas que se forman alrededor del lago Cabiahue, porque se puede recorrer el lago caminando y vas descubriendo el paisaje desde diferentes ángulos. Claro. Y la verdad es que es muy lindo disfrutar de esta caminata, de esta forma, para poder aprovechar, sobre todo cuando hay días lindos, la verdad es que es ideal poder recorrer el lago caminando. Ah, qué lindo, me encanta. Bueno, habrá que ir. Nos vamos para allá, nos vamos para allá. Habrá que ir. Estimada, muchas gracias por tu tiempo para hablar con nosotros y contarle a todo el país de qué se trata. Bueno, primero, respira Cabiahue y todos tus pagos, ¿no? Muchas gracias a ustedes y espero que puedan venir varios días a conocer la localidad y, bueno, incentivarlos a que visiten Cabiahue y Copahue todo el año, ¿no? Que es un destino que se puede disfrutar en cualquiera de las estaciones y cada temporada ofrece un paisaje diferente. Me encanta. Un beso gigante. Un beso, gracias. Hasta luego. Chao, Sofía. Bueno, ¿con quién hablábamos? Hablábamos con Sofía D'Amato, que es la directora de turismo de Cabiahue, ahí en la provincia de Neuquén. Bueno, ahora que tenemos todos estos datos para parar en Cabiahue, ya lo dijo Gabriel hace un rato, pero comentanos de nuevo. Qué lindo, qué lindo. Y viste cuántas propuestas que hay durante todo el año y el lugar para alojarse es Laderas Blancas. Son unas cabañas que están completamente equipadas a isito nomás del lago porque están a solamente 100 metros del lago. El paisaje increíble, pero además las cabañas son súper completas con todo lo necesario para que puedas vivir unos días increíbles y atendido por sus dueños, que eso obviamente tiene un plus. El teléfono para contactarte es el 299-539-8757. En las redes sociales los encontrás como Laderas Blancas y la página web donde tenés mucha información y también los links y las fotos, obviamente, para que puedas ver estas cabañas tan lindas. www.laderas-blancas-cabiahue.business.site